¡Hola, tenistas! Bienvenidos a una prueba más de raqueta. Hoy tenemos la raqueta PUR AERO. Una raqueta muy conocida en las escuelas y en los torneos porque es la raqueta más vendida de Babolat y porque, entre otras cosas, la lleva nuestro campeón Rafa Nadal. Estéticamente es una raqueta muy agradable a la vista y al tacto, como todo lo que hemos visto hasta ahora de Babolat, siguen apostando por colores mates. Aquí la combinación negro, negra y amarillo es casi obligatoria. Llevan ya muchos años con esta combinación y la verdad que está triunfando. Y las cuerdas también son un acierto ponerlas en color negro y el símbolo de Babolat en blanco es un detalle que me gusta. En cuanto ya a detalles técnicos, es la raqueta de 300 gramos y la cabeza tiene 645 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que es bastante agradable, bastante permisiva, tiene una superficie de golpeo muy amplia y eso se va a traducir seguramente en un punto de dulce también muy amplio, lo que nos va a dar muchísimas licencias a la hora de llegar sobre todo a golpes forzados que no le puedes pegar justo con el centro de la raqueta, que le pegues un poquito por fuera y aún así siga saliendo un golpe bastante controlado. En cuanto a el balance, el balance lo tiene en 32 centímetros. Aquí lo veis, 32 pasa igual que en la Pure Strike de 305, el peso va un poquito hacia el puño. Un detalle importante de esta raqueta es el perfil. Por un lado tenemos el perfil exterior, que como veis es muy estrechito, el interior que es bastante amplio y el frontal o el lateral, aquí también es bastante amplio. Lo vamos a comparar con la Pure Strike, que ya hicimos en otro vídeo, hicimos una prueba. Aquí el perfil superior es amplio, el interior también y es el estrecho lo lleva en el lado del lateral, en lo que va de frente hacia la pelota. Bien, en el caso del Aero, es una raqueta que Babolat recomienda para gente que le guste jugar con efectos. Como el perfil estrecho o el filo lo lleva en el canto superior, lo que va a hacer esto es que después de golpear a la pelota, en la parte final del golpe donde tengo que hacer el cierre, el top spin, al ir el canto fino en esa dirección te va a permitir acelerar con más velocidad y coger con más facilidad el efecto. Lo mismo va a ocurrir en los golpes cortados, cuando vengas de arriba hacia abajo, con el canto estrecho en dirección hacia abajo, cortando el viento con más facilidad y promocionando el efecto cortado. Bueno, aquí acabamos de probar la raqueta de Nadal, la Pure Aero. Este caso es la de 300 gramos y es una raqueta hecha por y para el efecto. Se juega muy bien en listado y en cortado, agarra los efectos muy, muy natural. Incluso en mi caso, los primeros cortados que he pegado, la aceleración descendente que me producía era tan brutal que al principio me ha costado conseguir el control del cortado, pero bueno, enseguida te acostumbras y sale un cortado muy contundente con un esfuerzo realmente moderado. Es una raqueta que tiene una cabeza, como hemos dicho antes, de 645 centímetros cuadrados. Es bastante grande y eso también nos hace que tengamos más superficie para realizar el cortado y para envolver en el listado. Nada, pues eso, raqueta destinada ya para jugadores, porque son 300 gramos, una raqueta exigente, que les guste jugar con efectos. La he probado con el plano y es verdad que sin ir mal no he terminado de encontrarme a gusto del todo. En la Strike, por ejemplo, que es una raqueta de más potencia para menos efectos, con efecto me encontraba a gusto, pero esta que está más hecha para el efecto, en el plano no me he encontrado tan a gusto. En el saque se nota muchísimo. Cuando haces el saque listado, la bola coge muchísimas revoluciones y eso es una ventaja a nuestro favor, porque el que reste va a tener que hacerlo con una bola que suba en curva, con mucha aceleración y le va a incomodar muchísimo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.